Uno de los objetivos de la prefectura de Zamora Chinchipe es apoyar a la creación de nuevos emprendimientos que permitan dinamizar la economía de los zamoranos chinchipenses. Emprendedores felicitaron y agradecieron al prefecto Cleber Jiménez por la Feria Agroproductiva, Gastronómica y de Emprendimientos que se desarrolló el pasado 8 de noviembre, mismo que ha permitido reactivar la economía en la provincia. Es muy importante los espacios de las ferias y agradezco al gobierno provincial, al ingeniero Cleber Jiménez por dar este importante espacio de ferias que a pesar en que estamos en pandemia, nos dieron ese espacio y muy importante para nosotros reactivarnos. Muy bueno, ya que así incentivan a los productores a que sigan produciendo y sacando sus productos, ya que los emprendimientos dinamizan la economía en los sectores más pequeños o más vulnerables. Vendimos alrededor de unas 50 libras más o menos. Yo llevé 25, pero me tocó decir que me envíen más porque se me acabó. Agradecemos mucho al doctor Edi Villalta y por ende al ingeniero Cleber Jiménez. Todos los restaurantes estuvieron a full y de hecho nosotros como vendedores ambulantes actualmente ellos también hicieron sus ventas. A lo mejor lo que no venden en un año lo vendieron en un día. En realidad es muy importante este tema de hacer este tipo de eventos de producción económicos, turísticos. Un agradecimiento al ingeniero Cleber Jiménez. Dando gracias a Dios sí me fue bien porque sí vendí, se acabó y faltó. Un buen éxito, esto es lo que hizo el señor prefecto. Es así como el gobierno provincial con el apoyo de Agropsachín EP continúan apoyando a los emprendedores de la provincia para que puedan seguir promocionando sus productos. Transformación y desarrollo para toda la provincia. Administración 2019-2023